Esta semana, la editorial de la Universidad de Costa Rica le recomienda este libro, escrito por Ruth Cubillo Paniagua y titulado Novelistas Españolas del Siglo de Oro, la obra de Mariana Carvajal Isavedra. Esta obra aborda lo que significaba leer y escribir para las mujeres del siglo XVII, conocido como el Siglo de Oro en España. En esa época, se esperaba que las mujeres tuvieran cierto tipo de conductas, pero por suerte en el libro vemos que también hubo mujeres transgresoras. Usted puede adquirir este libro aquí en la librería UCR por un precio de 5.500 colones.